Mientras un bebé rinoceronte y su madre daban un cotidiano paseo por el Parque Nacional Kaciranga, ubicado en India, el hijo quedó atascado al pasar por un charco de barro. El bebé intentó salir una, dos, tres veces, pero no pudo. Su madre no iba a permitir que se quede ahí, así que fue por él, le dio un beso y un pequeño empujoncito y, finalmente, después de tantos esfuerzos, salió. La fotógrafa Santi Chant, quien capturó las imágenes, asegura que había escuchado pero que nunca había visto esta clase de gestos en estos animales. No te pierdas las imágenes de esta conmovedora historia. ¡Gracias!